Y vamos a iniciar con esta tragedia aérea que cobró la vida del famoso productor de música urbana, José Ángel Hernández, mejor conocido como Flora Movie y su familia. El avión privado se estrelló poco después de despegar de un pequeño aeropuerto en la República Dominicana y desafortunadamente no hubo sobrevivientes. Laura de la Nuez se encuentra en Santo Domingo con más de este trágico accidente y la investigación, Laura. Efectivamente, Jessica, ayer se precipitó la aeronave que según denuncian tenía desperfectos. La empresa Elidosa lamentó las pérdidas humanas, pero ahora mismo se encuentra bajo el ojo del huracán. Esta fue la reacción de uno de los testigos del momento en el que el jet privado cayó en el aeropuerto internacional Las Américas en Santo Domingo sobre las 6 de la tarde de este miércoles. En esta gráfica de su vuelo es notable como inmediatamente luego de alcanzar casi 2.000 pies de altura y próximo al aeropuerto de Ligüero, de donde despegó, la nave baja rápidamente a 800 pies por debajo de la altura mínima permitida en zonas urbanas. Poco después volvió a ganar altura. Tal parece que el piloto decidió aterrizar de emergencia en el aeropuerto cercano de Las Américas, pero no llegó. El impacto fue mortal. Las nueve personas a bordo fallecieron al instante. Dos pilotos, una zapata y seis pasajeros, incluidos dos menores de edad, según el manifiesto del vuelo. La aeronave trasladaba al exitoso productor de música urbana José Ángel Hernández, Flow Lamuvi, hacia Florida, Estados Unidos. Su hermano está destrozado. Él andaba con un niño de tres años, una niña de 16, un niño de 14 y una de 21 y su esposa. Una familia completa. Asegura que ese avión tuvo desperfectos que no llegaron a reparar. Por las malas prácticas que tiene la República Dominicana, que no hay un inspector de aviación que pueda detectar que ese avión no podía volar. Añadió que el avión tenía dos horas de retraso por algunos desperfectos mecánicos, pero le aseguraron que podrían volar en él. Tenía falla y ellos lo sabían. El Idosa lo mató. Nosotros nos comunicamos con la compañía Idosa, dueña del avión, para saber su reacción a esta denuncia. Pero no tuvimos respuesta. Se limitaron a remitirnos a un comunicado que dice que acompañaban a las familias en su dolor y que colaborarían con las investigaciones. El pasado 3 de diciembre, la Asociación Nacional de Pilotos también había demandado una investigación contra la empresa por falta de descanso de los pilotos y mantenimiento de las aeronaves. Los familiares de los tripulantes también están destrozados. Emilio Herrera era uno de los pilotos quien deja a una niña en la orfandad. Casi sin palabras, su padre dice que siempre que venía a Dominicana lo llamaba y que le ayudó a conseguir su sueño. Su sueño fue que me hiciera todo y me hizo sacrificio. El comandante Luis Alberto Eljuri, de nacionalidad venezolana, era un experto piloto con unas 8000 horas de vuelo. Fue quien hizo la llamada de emergencia al aeropuerto Las Américas. Según la directora de comunicaciones, el piloto pidió que le permitieran aterrizar, pero la altitud tan baja aún sobre el agua no le ayudó a llegar a tiempo. Ayer comenzaron las investigaciones para conocer las causas de esta tragedia. El director de la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos, a su salida del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, dijo que no podía dar declaraciones sobre lo ocurrido hasta tanto no se tengan los detalles de la caja negra. Pero aquí lo que se está haciendo es la identificación de los cadáveres y se le va a entregar posteriormente a los familiares. Para la joven azafata, Verónica Estrella era su primer vuelo, aunque aún no había concluido su curso de tripulante de cabina. El hermano de Flo Lamuvi pidió al Ministerio Público que se sume a la investigación. Hasta el momento se desconocen los detalles sobre la repatriación de los cuerpos. Mientras regreso con ustedes, Jessica, a los estudios. Qué trágica y triste noticias. Gracias, Laura. Y cabe mencionar que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos dijo que está enviando a cuatro investigadores a Santo Domingo para ayudar a las autoridades locales en esta investigación. Más adelante tenemos las reacciones de los colegas del mundo artístico, del mundo del reggaetón, ante esta tragedia. Gracias.